¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este su programa NutriBella. Mi nombre es Sino Martínez y vamos a platicar el día de hoy qué le parece acerca de una enzima en particular. Vamos a platicar acerca de la milasa en su combinación con una excelente planta llamada vinagrera y los beneficios que nos trae a nuestra salud. Quédense conmigo, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de un suplemento excelente que es el que lleva a milasa con vinagrera. Dos integrantes, dos compuestos. El primero, la milasa es una enzima y las enzimas en nuestro cuerpo son muy importantes. Son las que se encargan de la digestión y de la absorción de nutrientes. Digestión y metabolismo prácticamente. Y se han identificado en nuestro cuerpo alrededor de unas 3 mil enzimas diferentes. Aunque hay investigadores que soportan la idea de que nuestro cuerpo puede tener entre 50 mil y 70 mil enzimas diferentes. Pero bueno, esas enzimas son importantes, como lo decíamos, para la digestión y la absorción de los nutrientes. Pero se han identificado hoy en día ya muchas más actividades de las enzimas. Antes se pensaban que solo eran para la digestión, pero no. También se ha comprobado que las enzimas aumentan el rendimiento atlético de una persona, su capacidad de concentración, su capacidad de aprendizaje. También pueden ser utilizadas para contrarrestar los efectos del cáncer, destruir tal cual las células malignas. Y también se pueden utilizar por ese efecto antioxidante, el efecto rejuvenecedor. Y entonces platiquemos de esas 3 mil que se han identificado, platiquemos de una sola. Platiquemos de la amilasa, que es la que viene en este suplemento, amilasa con vinagrera. La amilasa es una enzima que nuestro cuerpo utiliza para metabolizar esos carbohidratos. Siempre que estamos hablando del gasto de energía, de cuidar la dieta, de mejorar nuestra ingesta de alimentos, estamos nosotros hablando de carbohidratos, de esos compuestos que al momento de ingerirlos los vamos a transformar en energía. Y una parte importante es esta enzima, amilasa. Si nosotros queremos, pues sí, cuando comamos esos carbohidratos que se absorban de manera correcta, que se metabolicen, que se transformen en energía de manera correcta, debemos de tener la cantidad suficiente de amilasa. Lo malo es que estas enzimas se pierden con mucha facilidad. Las enzimas, por ejemplo, cuando tú estás masticando chicle, pues eso está haciendo que tus enzimas empiecen a bajar en cantidad y no tengas la cantidad suficiente de enzimas para poder absorber esos carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Bueno, no se absorben de la manera correcta o no se transforman en energía. Y entonces, ¿en qué se transforman? Pues se transforman en grasa o se transforman en mala digestión, en fermentación, en gases, etc. Entonces, tenemos que tener esta concentración de amilasa siempre elevada porque sus efectos son muy buenos. Entonces, el primero es la absorción de esos carbohidratos y la transformación de ellos en energía. La amilasa también es utilizada, sobre todo, porque las enzimas tienen la capacidad de destruir la cubierta fibrosa de las células con cáncer. Las células con cáncer se fabrican una capa protectora 15 veces más gruesa que la capa normal de las células. Entonces, tenemos que destruirla para poder destruir la célula maligna. Y eso, precisamente, lo hacen las enzimas. También las enzimas, esta como la amilasa, nos ayudan, sobre todo, a no subir de peso. Porque al momento de que aceleran la digestión, aceleran el metabolismo, están haciendo que tu cuerpo gaste menos energía y que la energía restante tú la puedas utilizar para ser una persona activa. Imagínate que en la digestión, generalmente, la persona promedio gasta 80% de su energía en su digestión. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una buena cantidad de enzimas? Ese porcentaje reduce muchísimo. Es decir, que la persona va a gastar menos energía en la digestión y va a tener más energía restante para sus demás actividades, como el aprendizaje, como la memoria, como el hacer alguna actividad física. Ya no solamente va a tener un 20%, sino que va a tener más del 20% de su energía disponible. Eso es lo que hacen las enzimas y por lo cual van a cuidar mucho su peso. La persona es más difícil que suba de peso si tiene una muy buena cantidad de enzimas. Todos tenemos un amigo que, bueno, se han preguntado, se han dicho, ¿por qué es que come tanto y sigue tan delgado? Bueno, la respuesta son las enzimas. La buena cantidad de enzimas en el organismo permite que tú puedas absorber de manera eficaz todo lo que estás consumiendo, gastando energía, por supuesto, permitiéndose que ese carbohidrato, esa caloría, no se transforme en grasa y que tú te mantengas delgado y a la par con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Entonces, esa amilasa nos va a permitir no subir de peso, nos va a permitir prevenir enfermedades tumorales, nos va a permitir una buena digestión y sobre todo un efecto rejuvenecedor. Ese es el efecto de las enzimas, particularmente de esta que estamos hablando el día de hoy, de la amilasa. Y como va acompañada de una planta muy buena llamada vinagrera, su efecto se potencializa. Vamos a platicar un poquito de la vinagrera que les parece regresando del corte. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora platicando del segundo integrante de este suplemento que es la vinagrera, una planta originaria de las Islas Canarias, bueno pues la vinagrera tiene efectos sobre todo regeneradores celulares. Es una planta cicatrizante muy buena, es una planta que podemos utilizar en cualquier tipo de heridas, ya sea una úlcera péptica, una lesión en las encías, la lesión causada por los virus, por ejemplo la herpes simple que causa algunas vejiguitas en la piel, erupciones también hay que atenderlas. Todo tipo de lesiones en el cuerpo, la vinagrera las puede cicatrizar, cicatrizar, desinflamar, de hecho tiene un poder desinflamante muy bueno cuando estamos hablando por ejemplo de lesiones, de algún tipo de golpe, lesiones deportivas, o también cuando estamos hablando de inflamaciones orgánicas, la inflamación del estómago, del intestino, del hígado, de los riñones, es una planta desinflamante por excelencia. También es una planta que pues nos permite la depuración del cuerpo, es diurética, mejora mucho la circulación, evita la retención de líquidos y con esto ayuda mucho al corazón, sobre todo en personas hipertensas. También la vinagrera nos puede ser de gran utilidad cuando estamos hablando de problemas de la piel y del cabello, previene la queda de cabello, mejora mucho la calidad de la piel, evitando las manchas causadas por el sol o por la edad. Esta vinagrera, si se dan cuenta que tiene acciones sobre todo digestivas y reparadoras, regeneradoras del cuerpo, va muy bien, va perfectamente acompañada con la enzima amilasa, que la enzima amilasa le da mucha energía. Entonces, el cuerpo se va a reparar, por supuesto, con esta planta, con la vinagrera, pero para esos mecanismos de regeneración celular, va a necesitar mucha energía y la energía la vamos a obtener, por supuesto, de los alimentos, para asegurarnos que haya buena cantidad de energía, para eso viene la enzima llamada amilasa. La amilasa permite que haya buena energía y la vinagrera utiliza esa energía para repararnos. En general, esta combinación lo que hace es rejuvenecer a nuestro cuerpo, rejuvenecer las células. Es una mezcla vinagrera, precisamente con amilasa, para el sistema digestivo. ¿Quiénes la pueden utilizar? Las personas con gastritis, con colitis, con una digestión muy lenta, muy difícil, las personas que estén siempre constipadas, mucho estreñimiento, la vinagrera es una laxante suave, para que el intestino se pueda vaciar, y sobre todo las personas que sufran con ese síndrome de colon irritable, o intestino irritable. Entonces, para ese tipo de personas podemos utilizar nosotros esta combinación. Amilasa con vinagrera, excelente tónica digestiva, excelente para depurar la piel, excelente antioxidante, y sobre todo, las personas con mucha intoxicación de la sangre, con problemas ya renales, o con manchas en la piel, que eso pues nos refleja una intoxicación del cuerpo, bueno, podemos utilizar este suplemento que es amilasa con vinagrera. Son cápsulas, entonces la manera de tomarlo para que sea más efectivo para el cuerpo, es que tomes para prevenir estos padecimientos, una cápsula unos 15 minutos antes de cada alimento fuerte, es decir, tres veces al día. Una cápsula 15 minutos antes de los alimentos. Si es ya para tratar ese problema de gastritis, de colitis, de riñones, de intoxicación de la sangre, entonces la dosis son dos cápsulas antes de cada alimento, acuérdate, 15 minutos antes, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es por ocho semanas, que son dos meses. Este suplemento nos va a ayudar entonces para corregir todo el problema digestivo, es eficaz para bajar de peso, sobre todo por la vinagrera, que para eso se utiliza para bajar de peso, es eficaz también para que tengan más actividad mental, más energía física, y algo muy importante, rejuvenecer el cuerpo. Cuando las personas tienen enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo la diabetes, esa cantidad de enzimas que nos mantienen jóvenes activos y con mucha fuerza, va a ir bajando, incluso de la mitad, un 50%, o incluso dramáticamente hasta tener casi un 5% de enzimas de lo que teníamos de jóvenes. Entonces las enzimas van a disminuir con la edad y con las enfermedades crónicas, y con ello va a disminuir la capacidad del cuerpo, precisamente de mantenerse activo con energía funcionando. Necesitamos reponer esas enzimas que estamos perdiendo, sobre todo ya decíamos, los que tienen enfermedades crónicas, los que van avanzando mucho con la edad, por supuesto, y aquellas personas que toman alcohol o fuman cigarrillo. Ese tipo de personas deben de tomar enzimas, y una enzima muy buena es la que estamos hablando el día de hoy, amilasa con vinagrera. Esa es la sugerencia del día de hoy, recuerde que me puede seguir y hacerme llegar sus preguntas en las redes sociales, en mi página de Facebook, Sinue, Asesor Herbolario, ahí estoy esperando sus preguntas para darles una pronta respuesta. Por mi parte es todo amigos, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!